Dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifestaron que el asunto educativo solo concierne a los alumnos, padres y maestros. Además, denunciaron las irregularidades del Estado porque siempre mantienen el control del sistema educativo. Hoy le decimos al gobernador del Estado, al director de este instituto, que el movimiento democrático tiene claridad en los planteamientos y obviamente en los propósitos que tiene este magisterio democrático. Instan al que el gobernador de Oaxaca, Gavino Cuemontagudo, trabaja para un Estado en el cual se privilegian a los medios, dejando de lado la libertad de expresión e invitan a... Y desde luego a las diferentes estructuras de gobierno, que son los que pretenden en su momento decir quién sí puede y quién no puede hablar, que este movimiento democrático respeta a los medios de comunicación y de ninguna manera categoriza ni es selectiva en la convocatoria para hacer conferencias de prensa. Mucho menos en actos públicos que deberían estar llamando a todos los medios. Los de la 22 aquejan que la mañana de este lunes autoridades municipales se presentaron en las escuelas por instrucciones del gobernador. El dirigente Francisco Villalobos de la sección 22 dijo que estos judiciales se mantuvieron en las escuelas con libreta en mano para revisar qué maestros se presentaron este primer día de clases y qué maestros no. Gavino Cue por la mañana dio inicio formalmente al ciclo escolar 2015-2016 con apoyo de la Gendarmería. La 22 reclama el acto de simulación del gobernador de Oaxaca por el inicio de clases de este 24 de agosto. Además, diga que cobrarán multas a los niños que no asistieron a clases los días jueves y viernes de la semana pasada. En un acto espurio de simulación del arranque del ciclo escolar y va a posar para tomarse la foto y anunciar algo que ya ha iniciado desde el día 20. Y eso, señores de los medios, es importante decirlo y anunciarlo. El tema, nuevamente educativo, es un asunto del magisterio de los padres de familia y de los estudiantes. De lo que hoy el gobierno del estado anuncia como que si fuera un regalo, pero que es simplemente el cumplir con su obligación, porque aquí en Oaxaca la educación es pública, laica, gratuita y obligatoria. Sobre los maestros que siguen en el Zócalo, mencionaron que se hará un reforzamiento para llevar más profesores al plantón. Al finalizar la conferencia, el dirigente de la CENTE, en la sección 22, confirmó alianzas con el padre Alejandro Solalinde y con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y llama a la suma de resistencias para su movimiento. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.